¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este viernes, viernes de espiritualidad, empezando el fin de semana, un momento para reflexionar, para crecer, para que puedas estar tan a gusto contigo. Estamos en Platicando en Familia, soy Patti López, y encantada como cada día de lunes a viernes a las cuatro de la tarde en el diez cuarenta de AM, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, en el noventa y cinco punto uno de FM, en Austin, Texas, también nos puedes escuchar en la página triple W radiomujer punto com punto MX, en la parte superior del lado derecho dice radio en vivo, solo pícale ahí, si quieres escuchar el audio en donde están los audífonos, si quieres mirarnos aquí en cabina la camarita. Y bueno, hay muchos medios, porque este programa lo haces tú, te puedes comunicar al treinta y uno veintidós, once noventa, treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Por WhatsApp, tres, 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 ocho, veintidós, treinta y dos, cero ocho. Y bueno, tengo una súper invitada, que cada vez que, que coincidimos, que reunimos, aquí me siento feliz. Bienvenida, Silvia. Silvia Pozos. Y bueno, con este equipo, que es maravilloso, porque si vieran qué empeño le ponen a cada una de las cosas, Natalí en los teléfonos, atendiendo todas tus llamadas, Telma Coronado como nuestra productora, Arturo Cervantes en controles, César Paz en estante de producción, y bueno, simple y sencillamente estamos aquí para platicar en familia. Y hoy te tenemos un regalo, ¿sí? Un libro de Luji Garlando, Gol, vacaciones de campeonato. Si quieres participar, comunícate por todos los teléfonos que te di, por el WhatsApp, por Facebook, Mujer del Sexto Sentido, en Inbox, y bueno, vamos echando una rica plática, una charla, y ¿sabes de qué? Tú te acuerdas en diciembre, por ahí del 30, 31, que hiciste una lista maravillosa de tus propósitos, pues, ¿qué crees? Ya estamos a más de la mitad del año, ¿sí? Estamos en el mes 7. Y pues queremos invitarte a reflexionar, aprender aquí con Silvia Pozos, y hacer una revisión de los propósitos del año 2015. Todavía hay tiempo, todavía se pueden retomar los que no has cumplido, se pueden celebrar los que ya lo lograste. Comparte con nosotros cuáles fueron tus propósitos, qué fue lo que has logrado y qué te falta. Y bueno, Silvia, bienvenida. Gracias. Con este bello tema que no podemos dejar de remontarnos a las fiestas de sembrinas. Verdad que no. Y hacer una reflexión de esto. Bello tema y también como que inquisitivo, ¿no? Porque nos confronta. Pues sí. Nos confronta, aunque no querramos. Pero aquí vamos a aprender juntos, ¿no? No se trata de, tenemos apapacharnos, sino también jalar las orejas de vez en cuando. También de vez en cuando es crecer un poquito, ¿no? Fíjate que no sé cómo empezar, voy a empezar por lo que yo hago, ¿no? A principios de año lo que yo hago es una lista interminable, porque se vale pedir, así me dijeron. Cuando pidas, pide en grande, se vale pedir. Hago una lista interminable de todo lo que deseo. Y ahí incluyo todo. Posibles, imposibles, sueños, propósitos, todo. Una vez hecha esta lista, ya saco los propósitos, que esos ya son más aterrizados. Y la lista imposible la puedes mandar al cielo si se te da la gana para que alguien te los cumpla. Puedes hacer que vea lo que quieras. La lista de los propósitos yo la siembro en la tierra. ¿Cómo la siembro en la tierra? Dándole un marco de referencia. Checando el qué, cómo, quién y en dónde. Entonces, eso es lo que dije, ¿cómo empiezo? Pues voy a empezar de entrada diciéndoles lo que yo hago a principio de año, ¿no? Que es mi lista de se vale pedir. Y se vale pedir todo. Y me imaginé, bueno, ya hasta la plantita que voy a elegir para poner ahí mi papelito. Y no necesita ser diciembre, puede ser julio, quizá casi agosto. Sí. Y hacerlo. Sí. Y ahora yo quisiera, este, como ya pasamos casi más de medio año, estamos a, estamos ya prácticamente en agosto, estamos a poco tiempo para, este, pues ya más, más para allá de la mitad del año. A mí me gustaría preguntarles a todos los radioescuchas, que si se acuerdan de sus propósitos de al principio de año. Porque hay veces que dices, ni me acuerdo qué escribí. ¿De acuerdo? Y en base a eso, si es que se acuerdan, ¿cuáles ya tacharon de la lista? Porque algunos a lo mejor ya los complementaron. Algunos ya dijeron, ya lo palomeo, ya pasó, ¿verdad? Y de esos también, ¿cómo van en los que no han tachado? Los que no hemos logrado. Los que no han logrado. Y también, ¿cómo van en otros que a lo mejor dices a mediados de año? ¿Sabes qué? No va conmigo. Lo hice porque, circunstancias, porque a lo mejor es lo que siempre me han dicho que escriba. Lo que tengo que, lo que debo de. Lo que tengo que, lo que debo de, porque mi mamá, mi papá, mi abuelita siempre me dijo que tenía que poner propósito de año nuevo, leer un libro, pero ni me gusta leer. Se vale decir, ese lo borro. Y es más, no lo vuelvas a poner porque no va contigo. ¿Para qué lo pones? Es uno que te impusió o la sociedad, o tu familia, o quien quieras llamarle. También se vale eso. En este momento hacer un recuento, ¿qué propósitos van conmigo de los que hice a principio de año? ¿Qué propósitos ya no van conmigo que, inclusive, fuera de broma, imposible, puede, puede llegar a, puede llegar a pasar este, que mis ideales ya cambiaron, que mis metas ya cambiaron. No tengo por qué estar anclada a que dije a una lista. Si ya cambié, ya cambié. Y adelante. Mis intereses pueden ser otros. Exactamente. Las oportunidades que se fueron presentando y fui atrapando, pues nos llevaron a otro camino. Exactamente. Entonces también se vale, también se vale ser un poco flexibles y decir, y ya lo mejor ahorita es tiempo para reflexionar y decir cuáles sí quiero, cuáles ya no quiero, cuáles ya cumplí y me doy un apapacho y me doy un abrazo. Sí, porque ahorita que lo comentas, a veces los convertimos en lastres. Verdad que sí. Nos estamos nada más fijando lo que no hemos cumplido y no valoramos lo que sí. Exacto. Y lo que no hemos cumplido a veces es porque yo creo que otros creen que si yo lo hago, voy a ser mejor persona. Sí. Y desperdicio mis talentos para darle gusto a otros. Exactamente. Me gusta. Exactamente. Sí, fíjate que sí, es más, ahorita que dices, el otro día estaba platicando y es cierto, cuántas veces, haz las cuentas de cuántas veces te has regañado este día y cuántas veces te has felicitado este día. Y la frase de, ay, qué tonta soy, no me di la vuelta donde era. Sí, sí. Y cuántas veces te has felicitado. Digo, darte la vuelta en donde eres una tontería. Sí. Pero también fuera, que, pero también que, que hagas bien un café en la mañana, también es una tontería, pero también felicítala. Lo hiciste esto. Sí, bien. O sea, sí, fíjate que sí, es parte de, 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 de checar, de revisar, no sabes cuántas veces me regañé hoy, cuántas veces me felicité hoy. Me chulé, me dije, ay, qué linda estoy. Sí, 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 sí. Cuántas veces reconocí un logro mío. Y empezando por uno, y ahora ya no vamos a, a los logros de mi familia. No. De los hijos y de marido, de dónde está nuestra atención. Sí, no, tampoco, porque también es otra cosa de los propósitos. Pueden haber propósitos individuales o propósitos colectivos. Colectivo sería que en todos en la familia vamos a planear un viaje. Ese es un propósito colectivo. Involucras a más de una persona. Y todos van a enfocarse hacia allá. Y los individuales serían tú contigo. Me propongo salir a correr todas las mañanas. Pero no puedes imponer propósitos. Estoy totalmente de acuerdo. Estamos hablando de la revisión de los propósitos. Yo te invito que en este corte comercial hagas memoria. Si tienes tu lista de propósitos, ve por ella. Y si no, apúntala. Para que puedas compartir con nosotros, puedas vivir este programa. Ahora es que encarne viva. Sí. Regresamos en un momento y te recuerdo que tengo de regalo el libro. Sí. Participa. Ya estamos de regreso. Cuatro diecinueve de la tarde. ¿Ya tienes tu lista de propósitos que hiciste en diciembre del dos mil catorce o en enero del dos mil quince? Ya la desempolvaste. Pues vamos revisándola juntos. Vamos mirando. Porque, bueno, antes de, te quiero decir, tenemos mucha participación. Gabriela Pérez, buenas tardes, buen tema. Muchas veces nos exigimos mucho a nosotros mismos. Deseo participar, por favor, por el libro. Claro que sí, Gaby. Y gracias por estar con nosotros aquí platicando en familia. Silvia. Silvia, déjame decirte, porque tienes mucha participación, Silvia. Dice, Silvia, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Extraordinaria mujer que sí sabe cumplir sus propósitos. Motivas mucho a cumplir los propósitos, Juan Carlos. Mira, gracias. También aquí, Adela Ávila. A mí no me gusta hacer propósitos el fin de año, pero me gusta ver mi interior. Estar un rato para mí, por lo regular, en la tarde. Y eso me ayuda mucho. Un abrazo a las dos. Un abrazo a ti, Adela. Un abrazo a ti. El reflexión en la tarde, qué bella. Y la anterior que te decía, la que te dijo de propósitos. Sí. Para retomarla. Dice Gaby, muchas veces nos exigimos mucho a nosotros mismos. Y fíjate, Gaby, lo quiero, quiero retomar tu comentario por una razón. Porque tienes razón. A ver si que por una razón. Este, yo al principio, cuando empecé a hacer la lista de propósitos, igual que tú. Era mi lista imposible, vamos a llamarle. Me ponía como no sé cuántos propósitos. Y de verdad, los radioescuchas, las radioescuchas, pregúntense ustedes mismas cuántos propósitos hicieron para este año. Chequen su lista, revísenla. Hay veces que nos exigimos tanto, que dices, no puedo, te agobias, y en lugar de ser un aliciente, viene haciendo un lugar para recriminarnos. Y entonces eso no ayuda a las personas. Yo opino lo siguiente. Qué bueno que viste esto. Bájale un poquito. Baja. Es más, no un poquito. Bájale a la mitad. Lo importante es empezar a tener la disciplina de que cumplí un propósito. Uno. Felicítate. Felicítate. Vas por buen camino. Me acuerdo en uno de los múltiples estudios que he tenido, me acuerdo que había un profesor que nos decía. Imagínense que todo, que cada uno de nosotros fuéramos un 1%, un 1% mejores cada día. A final de año acabaríamos con el 365% de mejoría. Entonces, sí es cierto. Es más, no un 1% a diario. Bajémosle a nuestras expectativas. Eso es cierto. Y fíjate que para hacer esos propósitos, hay veces que a mí lo que me ayuda mucho es... Yo tomo dos cosas, ¿ok? Uno que es la parte material, que es que las típicas preguntas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Con qué lo voy a hacer? Porque es que sí necesitamos eso. ¿Con quién? ¿Yo sola? ¿Con quién? ¿Yo sola? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Y de ahí saco una lista y voy viendo qué necesito, qué no necesito. Y en ese momento ya empiezo yo a limpiar mis propósitos. Me lo imaginé como mapa conceptual. Sí, es un mapa conceptual, haz de cuenta. Y además, déjame decirte, ¿con qué? Hay veces en que de repente dices, ¿con qué? Ahora sí que, ¿con qué ojos, Divino Tuerto? Si no hubo. Entonces dices, ese propósito, vamos, va para otro lado. No es factible. Por el momento, no es factible. Sí, y cuando hablamos de mapa conceptual, es, pones como un circulito. Pones el propósito, luego una línea, otro círculo, el con qué. Sí. Con dos millones de pesos. ¿Los tienes? Pues no los tengo. Entonces ese propósito se aborta en ese momento. Sí. Fíjate, aquí, Monse Morales nos platica. Dice, yo mi propósito de este año fue alimentarme más sana y lo he estado haciendo. Felicidades, Monse. Felicidades, Monse. Felicidades. Un propósito y lo cumpliste y lo estás cumpliendo, que eso es lo más interesante. Y luego, fíjate, te voy a platicar de la leyenda del dador de vida. El dador de vida tenía 12 hijos y a cada uno le dio una semilla o un don. Al primero le dio el don de convertir en sustancia sin preguntar para qué ni poder cambiarlo. No, perdón, permíteme. Al primero le dio una semilla que era de la creatividad. Él simplemente podía crear lo que fuese. Al segundo le dio la semilla de convertir en sustancia lo sembrado, sin preguntar ni para qué ni poder cambiarlo. Ahí le dio la paciencia y la fortaleza. Al tercero le dio el don del conocimiento, de comprender ciertos enigmas. Entonces, ahí lo que le dio en realidad fue el aprendizaje, el asimilar las cosas y el distribuir lo aprendido. Al cuarto le dio el significado de la emoción, hacer reír y llorar para poder estar en contacto con nuestros sentimientos. Reír y llorar, no dije nada más reír. Ni tampoco llorar, nada más. Al quinto le dio el reconocer lo maravilloso de este mundo y de sus habitantes, que eso es el respeto y el honor a los demás y a ti mismo. Al sexto le dio el don de ver los errores para poder corregirlos, que es el don de la imparcialidad y de la pureza de pensamiento. Al séptimo le dio el don del servicio, que en realidad es el don del amor. Generalmente sirves con amor. Al octavo le dio el de poder conocer las debilidades de más para poder aceptarlos, que dio la aceptación y al mismo tiempo la firmeza. Acepto que está haciendo daño, pero no lo acompaño, soy firme en mis convicciones. Al noveno le dio la diversión para poder llevar la luz a la oscuridad. Aquí sí es solo la diversión. Al décimo le dio la de enseñar a trabajar y de ser responsable, que eso es la persistencia. Y al onceavo le dio la de visualizar otras posibilidades, que es la libertad y la flexibilidad. Y al doceavo le dio la de observar las penas y las lágrimas de los hombres por no saber interpretar las lecciones de la vida, que ahí tenemos la empatía y la comprensión. El aprendizaje de... Y cuando yo hago los propósitos, además de poner el qué, quién, cómo, que eso es lo material, también me fijo en esto. Tengo que ser creativa para un propósito. Y pregúntate tú, Radio Escucha, pregúntate, ¿qué tan creativo he sido con mis propósitos? Porque tienes razón, Pati. ¿Cuántas veces no? El mismo propósito aparece... Cada año. Hijo, y ya llevamos como 10 años para acá. Quiero bajar de peso, ya tengo 10 kilos más. 10 años para acá, el mismo propósito de todos los años. Entonces hay que ser creativas. A lo mejor ese no es tu propósito. O cámbiale de manera de ser. Como nos comparte Monse, ¿no? Mi propósito fue alimentarme más sanamente. Sí. Y lo está logrando. Ándale. Y además, a lo mejor era también... A lo mejor antes... No lo sé, Monse, con todo respeto, pero a lo mejor antes ponía a bajar de peso. Y ahora lo cambió y puso a alimentarme sanamente. Y a lo mejor está logrando ambos propósitos. No lo sé. Pero esa es una posibilidad. Eso es de la creatividad, del don de la creatividad. Que por eso me encantó a mí esta leyenda. Y la paciencia y la fortaleza, porque sí es cierto. Además, somos todos rapidito. La inmediatez. Pero aquí. Rápido. Rápido. Y no, también en los propósitos hay que tenerle un poco de paciencia a nosotros y al propósito mismo. Me propongo sembrar un árbol. Créeme que te va a llevar un buen rato verlo crecer. Pero un muy buen rato verlo crecer. ¿Vas a ser paciente? Sí. ¿Necesitas? Necesitas. Y también ponerle emoción a tus propósitos. ¿Te emociona? Fíjate que eso es. Y, por favor, pregúntenselo a ustedes mismos. Y a ustedes mismas. ¿Les emocionan sus propósitos? ¿Realmente están casados en el sentido emocional, sentimental? Porque hay unos propósitos que fuera de broma. Te mueve el corazón, te mueve, te emociona. Sí. Y yo creo que cuando te imaginas, yo creo, Silvia, que es bien importante que nos imaginemos a nosotros mismos ya habiéndolo realizado. Para ver si esa imagen que veo de mí... Va conmigo. Va conmigo. Va conmigo o no va conmigo. Sí, fíjate que sí. Y es más, te voy a leer un pedacito de esto, que es del libro de Amos Os, De repente en lo profundo del bosque. Pero la aventura ya había echado raíces en ellos, ya había penetrado profundamente en sus sueños nocturnos y ya no les producía alegría, curiosidad o excitación, ni tampoco un valor exaltado, sino simplemente la sensación gris y constante, que se apoderó de ellos y no los abandonó nunca, de que ya estaba, de que era así y punto. ¿Cuántos propósitos no hemos tenido en el que dices, me hice la promesa de que iba a hacer esto este año y lo tengo que cumplir? Sí, y con eso nos vamos a ir a comerciales, sí. Vamos y venimos, sigue desempolvando tus propósitos y también reorganizándolos porque todavía queda tiempo el 2015. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso, 4.34 de la tarde. ¿No te encantan las cápsulas que prepara Telma Coronado para nosotros? Me encanta, ¿verdad que sí? Qué bonita, me gusta su voz. Sí. Tiene una voz muy cálida. Y bueno, seguimos aquí hablando de la revisión de los propósitos del año. Participa con nosotros, platica y además te puedes llevar el libro de Gol, Vacaciones de Campeonato de Luigi Garlando. Te recuerdo los teléfonos de cabina 3122-1190-3647-1883. WhatsApp 333-822-3208. Inbox en Facebook, Mujer del Sexto Sentido. Y fíjate lo que nos dicen aquí. Juan Carlos Mendoza nos comenta. Temas como el que estás tratando invita a reflexionar y a la vez hacer mejoras. Todo esto vinculado con las necesidades actuales que sin duda aportan a tu crecimiento humano. Me encantó. Sí, me encantó el comentario. Lo que nos dice. Y aquí también otra radio escucha nos comenta. Hola, buenas tardes. Quiero felicitar a todos los colaboradores de esa estación porque son muy enriquecedores sus programas. Muchas gracias a ti también. Gracias. Sí, muchas gracias. Porque yo insisto, este programa es platicar en familia. Entonces, cada llamada, cada WhatsApp, cada inbox, pues lo hacen. Lo hacen entonces. Y nos enriquece. Sí. Enriquece el tema. Y mira, María de Jesús dice, yo sí he cumplido algunos propósitos y los otros, aunque aún no, no los descarto. Felicidades, María de Jesús. Felicidades, María de Jesús. Y hay que revisar. Sí. Si nos descartas y te quedan todavía varios mesesitos y toda una vida. Sí. También. Alfredo Cervantes dice, buenas tardes a todo el equipo de Platicando en Familia. Qué buen programa. Mucho éxito. Les deseo. Y participa, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Y bueno, entonces. Entonces, fíjate, los propósitos también es trabajo. Ahorita estoy haciendo un taller del perdón y fuera de broma, sí es, el propósito es perdonar. Pero como que suena muy bonito el, ah, ya, llegaste, perdón, ama, la típica frase, ¿no? Ama, perdona y olvida. No. Lleva un trabajo. Es todo un proceso el que tienes que llevar. Y me encanta la palabra proceso. Me encanta la palabra proceso. Ahora sí que como ingeniero me fascina. Pero además porque es un camino. El proceso no es algo en donde ya. No es algo estático. Yo lo pongo como para ir al súper, ¿no? O sea, tú vas al súper y compras un shampoo. No te costó trabajo. Llegaste nada más, elegiste el shampoo, lo metiste al carrito, te lo cobraron y te lo llevaste. Entonces, ¿sabes todo el proceso que va atrás de ese shampoo? Una infinidad de cosas. Ese es el propósito. Así es. El propósito nada más lo ves terminado. Pero atrás del propósito, ¿cuánto tiempo te llevó desgaste? Desgaste que obviamente es, también es emocionante, ¿no? Porque también dices, mira, hoy le sudé. Pero también eso te enriquece. Así es. Te emociona saber que estás cumpliendo con tus propósitos. Pero hay un trabajo. No nada más es ya lo hice. No es... No llega afortunadamente de que ya... Sí, sí, no es tomar el shampoo que fuiste a comprar al súper y te lavas el cabello. No, y ahorita que dices el shampoo, a ver, tú dices, ¿quién hizo el shampoo? Hizo todo un proceso atrás. Claro. ¿No? Pero ¿qué pasa con la persona en casa que se va a bañar y nada más agarra el shampoo, lo pone en su palma y se baña? No se pone a ver que quizás su mamá o quien lo trajo tuvo que pararse en el súper, agarrarlo, lo que tú decías. Exactamente. Entonces, cuando vas viendo que todo es una cadenita, como tú dices. Todo es un proceso. Estamos... Sí, fíjate que sí, es... La vida es... La vida es un proceso, el proceso de vivir. Y es algo maravilloso. Entonces, sí, ve checando tus propósitos. Los pasos que vas dando. Los pasos que vas dando. Y te digo, me encantó porque también hice un mapa mental sobre los propósitos. Y es cierto, adentro puse lo que yo clasifico lo más material, ¿no? Que es el qué, cómo, cuándo, dónde, etc. Pero alrededor puse lo que es las 12 semillas que dio esta leyenda del donador de vida, ¿no? La creatividad. La creatividad, inclusive, para que el propósito que va fluyendo, igual cambiarlo de dirección. Igual no volví a ser la misma dirección, pero igual puedo cambiar para dirección. Y aprovechar el proceso que llevo de ese propósito, lo cambio para otro lado porque ya no va conmigo. O porque puedo redireccionarlo hacia otro propósito. Luego también tu paciencia y tu fortaleza. Tente paciencia, pero también sé fuerte. También hay que ser fuerte en cuestión de querer alcanzar las cosas, ¿no? Y el aprender de tus mismos errores y de los mismos... En un propósito has de haber tenido en algún camino, en el camino de realizar el propósito, algunos aprendizajes, algunas asimilaciones, algunas cosas que dices, esto lo fallé, ahora lo voy a redireccionar para acá. Que eso también me encantó. Luego ponerle emoción y sentimiento. Cuando ya no vibras con algo, a lo mejor, de verdad, si un propósito no te empieza a hacer vibrar, no te empieza a mover internamente, empieza a pensar si es un propósito que va contigo o no va contigo. Estoy totalmente de acuerdo. Es algo que el respeto y el honor es algo que fíjate que yo nunca hubiera puesto, pero es cierto, tus propósitos deben de ser tales que no atropellan a ninguna otra persona y que honren a los demás y a ti mismo. Y eso es algo que nunca tomamos en cuenta con los propósitos. ¿A quién voy a atropellar en el camino? ¿A quién voy a atropellar en el camino? O sea, ahí... Que no es ecológico porque me estoy llevando a alguien entre las patas. No es respetuoso del otro, porque a lo mejor estás atropellando los sueños, los propósitos de alguien más. Entonces, si tienes que tener dentro de tus propósitos un honor y un respeto hacia las demás personas y obviamente hacia ti mismo. Pero fíjate que sí es algo que a veces que nunca lo... como que los propósitos no lo tomas mucho en cuenta. Pero como estamos hablando de espiritualidad, se vale tomar todas estas cosas en cuenta. Y luego la imparcialidad o la pureza de sentimiento. El ser imparcial con tus mismos errores y con tus mismos defectos. ¿Realmente lo estás haciendo bien o puedes corregir? Es como objetivo, ¿no? Ser objetivo. Cuando hablas de ser imparcial es como... Sí. Ni te victimices ni te eches tantas porras. Sí, sí. Por ejemplo, lo vemos en pleitos entre hermanos o entre matrimonios, ¿no? Le preguntas, ¿quién empezó? Yo no. Yo no hice nada. Digo, con los hermanos siempre sucede, ¿quién empezó? Yo no. No hice nada. De repente pasó. Sí. Y dices, no, hay que ser un poco imparciales justamente para poder corregir, para poder aprender. Y el amor me encantó ligarlo con el servicio. Tu propósito no puede ser tan egoísta. Hay algunos propósitos que sean egoístas y también se vale. También se vale. Pero también tener unos propósitos que ayuden para el servicio a los demás. También dentro de tus propósitos... Pero corte que decía, Silvia, que ser egoísta, pues, no lo veía así. O sea, yo creo que hay que empezar por uno. No, 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 claro. Por eso te digo... Y no por eso es un egoísta. No, 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 no. Por eso te digo. Hay propósitos que se vale. Por eso dije, se vale. Se vale empezar por uno y tomarse en cuenta nada más a uno. Ah, claro. Y es más, hay un buen libro que se llama De la autoestima al egoísmo, de Bucay. Es muy bueno. Y es cierto. Mira, lo que yo siempre digo, hablando de egoísmo, es no se puede dar de bolsas vacías. Si yo no me tengo amor a mí mismo, perdón, no puedo darle amor a nadie. Por supuesto. Si no me tengo compasión a mí misma, etcétera, y puedo nombrar todo lo demás, no lo puedo dar. Entonces, sí, efectivamente, se empieza por uno. Si no empiezas por ti, no puedes seguir con los demás. Y fíjate aquí, hablando de esto, Jacqueline Perumen, nos comenta, participa, claro, Jacqueline, no se olviden del Facebook, claro que no, siempre aquí estamos pendientes, por eso tenemos esta, este papeleta tuya, dice, yo precisamente fue el propósito, pasar menos tiempo en el Face y jugar más con mis pequeños. Pues felicidades, Jacqueline. Felicidades, felicidades, Jacqueline, eso es muy bueno. Y acá, también, felicidades al programa y a Silvia Pozos, en especial. Es muy interesante su tema y siempre me ayuda a escucharla. Claudia García. Ay, gracias, Claudia. Sí. Y bueno, entonces, primero hay que empezar con uno, a darnos uno, tener los bolsillos llenos, eso me gustó. Sí, sí, sí. Y de hecho, te digo, los propósitos son individuales. Tengo, por ejemplo, una señora que diga, tengo el propósito de que mi hija termine la prepa este año, perdón, ese no es tu propósito, ese es el propósito de tu hija. Puedes, eso sí se vale, puedes ayudarla, puedes incentivarla, puedes motivarla, puedes enseñarle las ventajas que sería que terminara lo que fuese. Me encanta. Pero no puedes hacerlo por ella. El propósito es individual. Sí, ya lo escuchaste, el propósito es individual. Vamos a un corte, ya nos queda un último bloque. Seguimos revisando los propósitos del año. Vamos y venimos, regresamos. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar otra vez. Por mí, para cantárselas bien, porque nunca la han oído. Ya estamos de regreso, me dejaste anonadada con esa canción. Hasta canción tenemos de propósitos. Y bueno, la cápsula también maravillosa. Y fíjate aquí, Rosy de Austin, Texas, dice, hola, guau, qué gran programa. Cada día me gustan más los programas. Y qué decir de los colaboradores. Excelentes todos. Mil gracias por ser parte de nuestro crecimiento. Saludos, éxitos y bendiciones desde Austin, Texas. Rosy, muchas gracias. Gracias, Rosy. Porque esto lo haces posible también tú, ¿verdad? Y bueno, se siente bonito. Sí, bastante bien. Y dice aquí también, en WhatsApp, otra chica, saludos, muy buen programa, me encanta. Yo los escucho desde acá, en Estados Unidos. Pues qué rico, qué rico que podamos platicar en familia hasta allá, en Estados Unidos, en Texas. Y sobre todo que tengan esta atención de comunicarse con nosotros. Se agradece. Y acá está Esther Ñoño nos comenta. Felicidades por el programa. ¿Cómo hacer para que mi propósito de pararme temprano? Ya que no encuentro motivación. Ay, sí, Esther, búscalo en tu corazón. Busca en ti, ¿por qué no tienes motivación? O pregúntate, ¿por qué no tengo motivación? O cuál sería, cámbiale, cuál sería una motivación para levantarme temprano. No la tienes, invéntate una. Sacar al perro, no tengo perro. Salte tú a caminar. Empieza a saber cómo el mundo va cambiando. Y tampoco lo pongas de que, si generalmente te levantas a las 10 de la mañana, que tu propósito no sea mañana levantarme a las 5 de la mañana, porque lo más seguro, y no quiero ser pesimista, pero lo más seguro es que no lo cumplas. Entonces, ok, me levanto a las 10, ¿qué te parece si mañana en lugar de levantarte a las 10 de la mañana, 9.45? Y toda una semana a las 9.45. Y después le vas cambiando a las 9 y media. Y empieza, a mí, te soy sincera, mi motivación muchas veces para levantarme temprano es el olor al café, el olor que divide la cama de la mañana. Entonces, motivaciones así de pequeñas. La vida es maravillosa hasta en esos pequeños detalles. Qué bello. Pues entonces hay que mirar, hay que observar cuáles son esos pequeños detalles. Sí. Y aquí nos comenta Karina Landeros. Hola, saludos. Y comentar que me gusta mucho el programa. Me gusta el tema de hoy. Saludos a Silvia. Siempre es un placer escucharla. Ay, gracias, Karina. Sí. Y pues ya estamos en el último bloque. Vamos cerrando o abriendo. Vamos abriendo el tema más bien para que empiecen a hacer algo. Yo dividiría los propósitos en materiales mentales y espirituales y tratar de por lo menos tener uno para cada uno de estos aspectos. Los materiales son muy fáciles medirlos. Puede ser desde este año me propongo, no sé, comprarme un anillo. Se vale. Y es muy fácil medirlo porque obviamente necesito ir ahorrando dinero, que ahí empiezo yo a entrenar la disciplina y la voluntad. Se empieza, ahora sí que empiezo de afuera hacia adentro. Empiezo a tener la disciplina de ahorrar, empiezo a tener la disciplina de ir checando precios, cosas así. Los mentales serían algo que te eduque, algo que haga crecer tu parte intelectual. Leer un libro, que sea, nunca he leído. Hay muy chiquitos y puedes empezar por ahí. Y también vas educando la voluntad, vas empezando a tener disciplina. O bien ponerme a ver un programa que sea educativo. Un 15 minutos, se valen 15 minutos y poco a poco irlo creciendo. Y los propósitos espirituales, que esos son muy subjetivos, son muy poco medibles, pero ese empieza a quedarte 5 minutos contigo misma. 5 minutos es mucho, no hay problema. Aquí nos compartió, ¿te acuerdas? Sí, me encantó. Que nos dijo, yo no hago propósitos, sino que en las tardes me las sé. Sí, ya no hago propósitos, me la paso conmigo misma. Ese es un propósito espiritual. Adela, Adela tiene un propósito espiritual, que eso es un propósito espiritual, que te digo, es muy poco medible, pero, pero, y yo le preguntaría a Adela, ¿cómo te ha enriquecido el quedarte en las tardes contigo misma? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Y te puedo asegurar que muchísimo. Pues terminamos, doy mis teléfonos para los que quieran comunicarse conmigo. Bueno, terminamos, nos queda otro poquito, ¿eh? Pero, por supuesto, dame tus teléfonos, porque además eres excelente terapeuta, conferencista, tallerista, bueno. Me encanta el taller que estoy dando ahorita. Es el 33 14 09 52 83 y el 33 14 81 51 61. Otra vez, por favor. Bueno, Silvia, siguen las felicitaciones. María Soledad González, buenas tardes. Primero, felicitarlos por el programa. Ay, gracias. Y participas para el libro María Soledad. Acá, estamos muy internacionales, ¿eh? Déjame te digo, Estados Unidos, nos especificaron de Austin, Texas, y Claudia García nos dice, por cierto, las estoy escuchando desde París. Saludos. Ah, dale. Te digo, hoy sí. Bueno, de veras, estamos rayadas. Hombre, nos fuimos. Y acá, Karina Landeros, por favor, háganle llegar mis saludos y mi admiración. Ay, gracias, Karina. Gracias, sí, ya te está escuchando. Muchas gracias. Y, pues, qué bello tema, qué bello poder, algo dijiste en un principio, que se valía tropezar y volverse a levantar. Sí. Se valía aprender de los errores y si he fallado, y también nos los puso, coincidimos en la cápsula que nos puso Telma Coronado, de no pasa nada si fallamos. Lo que pasa, lo que sí pasa es que si nos quedamos en ese fallar, pues, definitivamente no nos ayuda, ¿sí? Sí. Entonces, eso, eso me gusta. Y todavía tienes, ¿cuántos meses nos quedan? Nos quedan cinco. Cinco meses y nos queda toda una vida. Y nos queda, exactamente, y nos queda toda una vida. Y además, y se las dejo de pregunta para que la asimilen, ¿de dónde han aprendido más? ¿De sus éxitos o de sus fracasos? Y otra pregunta, ¿cuántas veces, cuando éramos chicos, que ya no nos acordamos, obviamente, pero pregúntenle a sus mamás, yo le puedo decir a mis hijos, ¿cuántas veces no se cayeron ellos antes de comenzar a caminar? Sí. Y ahorita, afortunadamente, la mara camina. Y también nosotros caminamos. Y es cierto, no hay que tenerle miedo al fracaso. Lo hemos satanizado mucho y es de donde más aprendemos muchas veces. Estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que estoy leyendo un libro de Oppenheimer, de emprendedores, y habla precisamente de esto, de que nosotros como latinos nos cuesta un poquito de trabajo el dar ese paso después de que nos caemos. Sí. Y cuando el éxito viene de varias caídas. El éxito está construido en base a muchas caídas. ¿Sabes cuántas veces el Kentucky Fried Chicken fue a ofrecer su receta secreta? Mil veces. Mil veces. Otra frase de Einstein, otra frase de alguien, de un profesor mío de matemáticas, dijo, la única diferencia entre Einstein y yo es la persistencia. Sí. Y dice, sí, es cierto, que también fue una de los, de los, de la mitología que leí, los donadores, la persistencia. Sí. Persiste, si realmente es tu propósito, persiste en tu propósito. Si solamente es tu sueño, no hay problema. Silvia, encantada de tenerte aquí en casa. Igualmente yo. Necesito una mano santa para el libro, así es que te las pongo ahí. De Adela Ávila. Mira, Adela Ávila, te llevas el libro, sabes que lo puedes recoger de lunes a viernes, de doce a una o de cinco a seis. Bonito fin de semana, muchas gracias por ser parte. No, gracias a ustedes y disfruten el fin de semana. Y bueno, a ponerse en marcha, a seguir con sus propósitos. Un beso, pásala bonito. Un beso al equipo también, un abrazo y disfruta ya, a partir de abril. Hasta lunes.